la hora que sale pues compadre como andamos buenos días buenas tardes buenas noches como andamos pues ahora tenemos aquí a la viejona y pues vamos a darle un fuerte aplauso para empezar con ella con esto que dice así compadre la pinche tribuna qué está pasando por aquí vamos a regresársela por aquí compadre dice ahí va de nuevo compadre dice saludo para la viejona disculpen que andamos atareados dice ya ya claro bájenle bájenle también esos mamones ánimo puedes compadre la viejona dice ya te olvide vuelvo a ser libre otra vez vuelvo a volar aquí a mi vida que es tan lejos y prohibida para ti ya te olvidé si si puedo sin lentes ya estás muy lejos de mí tú lo lograste con herirme lastimarme y convertirme en no sé qué me atrapaste me atrapaste me tuviste entre tus manos me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser te fingiste exactamente un favorado aunque nunca me has amado ya lo sé me dijiste que jamás podría olvidarte que después iré a rogarte y a pedirte bésame bésame ay si tú yo luché contra el amor que yo tenía y se fue y ahora ya te olvidé que estás adorado que la chingada te olvidaste lo inhumano y lo infeliz que puedo ser te fingiste exactamente enamorado aunque nunca me has amado yo lo sé me dijiste que jamás podría olvidarte que después iré a rogarte y a pedirte bésame yo luché contra el amor que yo tenía y se fue y ahora ya te olvidé bésame yo luché contra el amor que yo tenía y se fue y ahora ya te olvidé bésame yo luché contra el amor que yo tenía y se fue y ahora ya te olvidé y ahora ya te olvidé que dice la pinche tribuna avienten un chiflío si les gustó compare ahora tenemos la viejona 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 oye está toda la gente aquí comentando ya me aventaste a todos seguidores para acá que bueno dice carola bienvenida que lindo cantas amigas saludos desde terma termal california termal california aplausos y aplausos y aplausos y aplausos gracias exijo al chimpetín en este vídeo no puedo sacares al chimpetín ahorita el chimpetín no es la estrella de esta noche así que no tú no sabes tengo un pollito que se llama chimpetín después te voy a mostrar si te voy a mostrar la historia de ese pollito porque lo conoce mucha gente ya tengo dos amigas que me dicen el bien sacar chimpetín en otra chimpetín y digo aquí estoy para que chivas que chivas no 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 le dice que bonito canta saludos desde michoacán dice como paisano para la gente oye viejona gracias de verdad muchas gracias este por haber aceptado venir ahora este ya sabes que pues hubo conexiones de aquí allá y todo el re saludo a mi amiga maura maura también maura fernanda ánimo saludos para maura también por ahí y pues me comentó mucho me dijo oye veas de chequear a la viejona y se canta muy chingón y ya lo comprobé claro que ya lo comprobé cantas muy bien me da un gustazo y pues platícame un poquito este de dónde eres porque la viejona las pelucas este platícame un poquito porque hay mucha historia la gente no sabe pero a escarbándole escarbándole la viejona estuvo haciendo vídeos profesionales estuvo haciendo música y te voy a dejar que me platiques un poquito claro que sí bueno quién es la viejona de las pelucas pues marie esther ponce lorenzana de jalisco una larga historia mi corazón tiene el dueño no espérate todavía no llegamos a decir pero espérate vas muy rápido vas muy rápido que pena no este mi corazón se divide a la mitad mitad de michoacán mitad de jalisco pero en sí pues me considero jalisciense porque ahí fue donde me crié 20 años de mi vida una infancia una vida muy muy feliz y pues a mis pininos en la música empezaron porque a mis padres les encanta la música yo crecí escuchando la música de antes que para mí creo que es la más preciosa y tú me dices antonio aguilar te voy a decir mi papá los recuerdos de mi papá vienen sin duda alguna y hasta el sol de hoy no dejo de escuchar su música a todos los 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 aguilar pero antonio aguilar es mi compadre pepe no me dejará mentir es que fue lo más cercano a pepe que pude encontrar para la gente que nada por aquí viene está como se llama compadre usted tenemos a mi compadre jose aquí nomás que lo tenemos aquí es el uñero así que lo pusimos el uñero a mi compadre les vamos a contar porque este pero es que pedo jose que me tocó darle su nombre artístico en tiktok también una buena historia pero pues sí entonces crecí escuchando la música de antonio aguilar a mi mamá también le gusta mucho cantar y pues desde chiquita lo que más recuerdo es agarrar un cepillo y pararme frente al espejo y cantar y me acuerdo que tenía una mini faldita porque en ese entonces este te estoy hablando que tenía 34 años este salía estaba el éxito de coqueta con pedrito fernández ya les dije cuántos años tengo con esto carambas oye pero sabes que yo no más conocí de pérez fernández la mochila azul no inventes ellos se dedican la mochila azul yo de rvd para acá va a decir bueno me tuve que sí pero tuve que empezar a estudiar lo de antes sí verdad es que es que hay que conocer de la música no es cierto no viejona no me estás hablando aquí con un pinche con una pirámide ya no creo yo creo que ahí andamos en la edad ahí andamos en la edad pero entonces este recuerdo que corría buscaba la mini faldita y me ponía a cantar y coqueta me gusta cuando vas en bicicleta ya sé cuál es la conozco como no conoces te estabas haciendo que no ya no ya tenía como 35 años y bueno pues te digo me gusta la música desde chiquita siempre me gustaba cantar pero el primer festival al que me animé a cantar bueno tengo que decir yo soy sacualco de torres a la gente que está acompañándome de mi precioso sacualco de torres avienten un mensaje sacualco de torres que jalisco sacualco de torres jalisco la cuna del equipal por si no sabían ahí es donde se hizo el equipal es la cuna del equipal aunque otros pueblos quieran apropiarse del equipal sacualco de torres es la cuna del equipal a ver a ver explica yo no sé qué es el equipal el equipal si sabes pero tal vez no lo conoces por su nombre el equipal es una silla vamos a poner más o menos de este armazón en este más o menos de modelo pero el respaldo todo su está hecho por cuero ya sea de res ya sé cuál es o de cerdo y con estaca abajo cruzada esos son los equipales los encuentras en los restaurantes mexicanos en los restaurantes como se llaman equipal equipal lo que entonces sacualco de torres es la cuna del equipal y me animé a hacer mis pininos en la música en pues en mi pueblo a los 14 años yo creo que fue la primera vez que me animé a cantar con recuerdo una canción o dos canciones que las interpretaba lucero llora de joan sebastián llorar y esta no sé de quién era cuando camina es un camino te acordarás de mí esas eran las las canciones que canté en esa en ese 15 de septiembre era porque era ver a festivo el día me imagino esto estuviste como en en el programa de la noche mexicana qué edad tenías cuando se pasó 15 14 años cuál canción me dijiste yo a sebastián llorar a poco sí 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 no me digas y si te encuentras pues vamos recordando hoy nomás no yo creo que está bien yo creo que está bien a ver vamos a echar un pedacito porque aquí pura promesa no quiero promesas dice claro claro no vamos a recordar saludos para la gente dice lo burdes cruz dice que miré llegar lulis a la lulisa de corda me acerqué a tu vida y te dejaste amar y ahora resulta que te vas te entregué mi amor me hiciste dichosa me hiciste un favor y ahora me heredas el dolor quien iba a pensar que un día me habías de abandonar quien 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 iba a pensar que un día por ti va llorar 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 oh 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 llorar 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 traigo la tribuna llena ahora compadre así que krótese bien cabrones Te entregué mi amor, me hiciste dichosa y te hice un favor Y ahora me heredas el dolor Te dejaste amar, y te lo agradezco en vez de reprochar Aunque hoy me inunde de llorar ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién, quién, quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar Oh, 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 llorar Ah, 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 llorar Llorar Para que no vean que nomás está platicando promesas Para que vean que sí era cierto, compadre Oye, Marister, la viejona, le voy a decir la viejona La viejona Vamos a que mandes un poco de saludos porque te están mandando muchos saludos aquí en TikTok Este, no sé si mi compadre los está viendo ahí, compadre, o no, ¿sí? Y luego, pues, viejón, pues, empieza a decirle Ey, man, saludos a mi compadre Y luego, pues, así nos lo vamos a pagar, compadre No, no Olviste, las hermeras se van a ganar una agüita de esos nada más Uy, no, nos vamos a oxidar Carola Telles te manda aplausos Gracias Eh, dice, ¿Linkies? Blinkies, preciosa, Blinkies es mi apoyo, mi mano derecha Ah, pero Eli, saludos para Eli, Eli es desde Michoacán Eli va a cantar una canción mía también Ahí en Michoacán Dice, qué bonito canta, saludos desde Michoacán Ok, Eli, vamos a ver qué Lourdes, ya te mandé Amiga, linda voz, dice Gracias Osi Bernal, saludos desde Fort Smith, Arkansas Wow, saludos Saludos, gracias por estar aquí Bienvenida, ya pasó Hola, dice Jaime Jaime Cass Ok, bueno Jaime Cass Gracias por estar aquí Tabito Igüerita dice Saludos desde Seattle, Washington A mi gran amiga María Esther Súper maravillosa persona Gracias Amigo de mi ranchito querido Gracias Tabito, te quiero Ese chimpetín, no Es chimpetín, ya pasó Es chimpetín Tiene su programa muy aparte Sí, claro que sí, Carola Tú sabes, Carola Tú ya me conoces Cómo está el rollo Estoy de acuerdo Con la música de antes Dice Alex Sí Amigo Alex CJ83 Ok, bueno Wow Arriba Sacualco Señores Vamos a poner aquí un camarada Para que esté contestando Todos los textos Porque Eh, compa Pepe Usted tiene que ponerse las pilas También ahí, eh No, no me acuérdese Que la suya nada más Entonces, bueno Entonces me platicabas Que te tocó estar en una fiesta Del quince de septiembre Exacto Y esta canción que cantaste Fue la que me dijiste que cantaste Sí Con esa abrí Y este Con la de Eh Te acordarás de mí Este Que también era un éxito De los que serían Sesenta, setentas Eh Esas fueron mis dos primeras canciones Y de ahí Eh Pues ya de repente Me invitaban a participar En Que en algún festival De kinder Esa es su fiestecita De los niños En algún restaurante local En la cabaña Pero estabas chavalita todavía Sí, sí ¿Qué serían algunos? O quince Te estoy hablando Entre mis catorce Y mis diecisiete años Ya eras una señorita Ya, ya estaba así como que Bueno, no sé En ese Bueno, claro Es una señorita Vamos a poner las leyes O sea, ey Así me sentí Espérame todavía Eh Saludos para la huereja Ya se pegó aquí también la huereja Dice Precioso Saludos, huereja Precioso Ya llegué Dice Méndiga Es que me hice precioso Por tazo dorado Líjate Ah Eh, te mando un saludo Carnal Es mi carnal La quiero un chingo Méndigo Saludos Lucas dieciséis No sé qué edad Pero este No, este Entonces Ya estabas Cuando tú estabas empezando A los catorce, quince años Porque te voy a platicar un poquito Maura empezó casi a esa edad también No sé si te platicó Pero ¿Cómo te estaba yendo a ti? Tú llegaste a un momento Que te tocó sentirte artista Que yo decías Yo estoy yendo para arriba No, no, no Y yo te voy a decir una cosa Yo a mí siempre me ha gustado la cantada Siempre, siempre Desde que yo recuerdo La cantada es lo mío Pero te digo algo Jamás he soñado Con ser artista Con ser famosa Eh, nunca sabe uno Llena Bueno Y ahí te va ¿Por qué? Yo no lo entendía tal vez en mis tiempos Estoy acá Yo no lo entendía tal vez en mis tiempos Pero Ahora me doy cuenta ¿Por qué? Soy muy celosa de mi tiempo Ok Entonces nunca me ha gustado Que me traigan a la carrera Ok A mí no No, yo me hubiera desgreñado Con varios managers Y así representantes Pepe, ponte la pila compa Porque estaba a prueba todavía Mi joven No, no, no Ya pasó la prueba Oye viejona ¿Trajo la uña a tiempo? Trajo la tiempo Bueno Bueno, hay que contarles ¿Qué pedo con las uñas? A ver, dile a las uñas Porque yo te he hablado De las uñas Yo les voy a decir una cosa Pues agarré un nuevo trabajo Donde no puedo traer uñas largas Porque pues hay que hacer mucho Taipín a la chingada Me desacostumbre Entonces pues estaba en joda Arreglándome para venir aquí Con ustedes, ¿no? Y pues ándale Pues me pongo las uñitas Digo a mi hija Búscame unas uñitas Un set completo por favor Y ahí estoy Enfrega poniéndomelas y todo Y ya venía yo toda excelsa Para acá En mi carro, ¿verdad? Y run, run Y run, run, run Así era Y que me voy viendo la uña Y no traía una uña Y no traía extras Y mi compa José Ya estaba acá Y le dije José te voy a pedir un favor Pero Extremadamente delicado Así como De vida o muerte De vida o muerte Era de vida o muerte Como si te fuera a pedir Toallas femeninas Te voy a encargar Que vayas a una tiendita Que está ahí cerca Si me compres unas uñitas Quitapón Que me urge No puedo llegar así Y me salvo Y aquí estamos Así que muchas gracias Compita Muchas, muchas gracias Mi José Te veo Ahorita nos vamos Ya sabes a dónde Ya tú sabes Ya tú sabes Te vas a ganar un aumento Un aumento Mínimo un aumento Mínimo Mínimo Entonces ese es el cuento De las uñas Pero pues sí Volviendo al tema Ese fue Yo sabía desde chica Que yo no quería Ser artista famosa ¿Cómo te gustaba cantar? Me encanta cantar Mira Yo me considero Una cantante buena De karaoke O sea Se me salen los gallos De repente A todo mundo No llego la tonadita Y a lo mejor hoy pasa Y qué tiene Y qué tiene Nadie es perfecto Pero ¿sabes qué? Me divierte Me da alegría Me da paz Me... Cantar para mí Es un desestresarme Del día a día Es mi pasión Te entiendo Pues tú sabes Somos músicos Entonces te entiendo Pero yo siempre he dicho Fíjate que yo siempre he dicho A la gente Te tienes Te la tienes que creer Tú mismo Porque cuando yo le digo A la gente Cuando estás actuando En una canción Créetela De que O sea Como tienes tú Lo que va a venir Va a venir Lo que no era para ti ¿No? Pero Debe de creérsela uno O sea Hay mucha gente Que karaoke Te voy a decir la verdad Te estoy escuchando cantar Canta desafinada O sea No es de que cantes desafinada Porque he escuchado gente Que canta desafinada Y de todos Dijo un señor Oye pero es que la gente Me aplaudió Pues si es que Los karaoke Todos son paleros Todos Te tienen que aplaudir Nos apoyamos Hay de una de otra Pero yo pienso Que te la tienes que creer Cuando canta uno Siempre tiene que tener Ese pienso De que Porque Y es que bueno Que no te la creas Porque eso te da Un poquito de humildad El decir Bueno Porque hay gente Que con todo respeto Este Yo conozco mucha gente En varios años Que Que andan bien avionados Yo les llamo avionados Sí Arriba Y hacen cuenta que Que olvídate Me ha tocado gente Que para traerlo acá A veces No nomás en esto Yo tenía un estudio Esto era un estudio De grabación Lo estás viendo Entonces me tocó Traer mucha gente Gratis Los invité Y jamás hasta la fecha Vinieron Te estoy hablando De 10 años 11 años Y nunca vinieron Pero no pasa nada A mí Yo soy de que Compa Pues no es tu pérdida La verdad Claro que no Yo Y también le agradezco A muchas amigas Que tengo Que vinieron A echarme la mano A grabar un carioque Cuando iba empezando Porque Porque antes Este estudio Era para el puro grupo Después lo pasé al público Y fue cuando empieza uno ¿No? Pero Siempre hay Gente así Gente ¿No? Pero bueno Hay que echarle ganas Uno pase lo que pase Y lo que se venga Que se venga Y lo que no era No se venga No era para ti Totalmente Totalmente Este Viejona ¿Por qué te dicen Las viejonas de las pelucas? Buena historia ¿Cómo te dicen De las películas? La viejona de las películas Muchos Muchos De repente Al leer el nombre Dicen Aquí tenemos A la viejona De las películas Y digo Chingue Eso ya salió Búsquenme Netflix Culero No Mientras no me busquen En otros lados No, no No hay nada No hay nada No temo a nada Pero digo Se puede malentender Pero es la viejona De las pelucas Bueno Ahí va A la historia Yo sufro de alopecia Desde el 2013 Empecé a perder pelo Pero no era tanto En el A ver Alopecia Break Platícame ¿Qué es alopecia? Yo no sé Bueno Alopecia es La pérdida De cabello En ciertos lugares De tu cabeza Ya Este Y pueden ser Como Es bien Bien Bueno Hay diferentes niveles De alopecia Ok La mía No era tan severa Pero si estaba Perdiendo cabello En ciertas áreas De mi cabeza Oh wow Entonces ya llegué A un punto Te digo Esto fue desde el 2013 Que lo empecé a notar En el 2018 Ya era más severo En el 2000 Y esto es Regularmente por estrés Entonces en el 2019 Fallece mi papá Aparte que Sí En paz descanse Mi papacito Precioso Y también Y también me sometí A un procedimiento De pérdida de peso Y también Me hizo Que perdiera cabello Ay anda Mi amiga la mosca Vente Nomás la estoy mirando La hija de su chingada Nomás no la vayas a matar No Le voy a sacar Ahí traigo un sapo Para que se la chingue La hija de la chinga Ahorita da yo Le aviento la lengua Desde acá Me hice en el caimano Esta vez la hija La chingaba Ya murió Ya murió Entonces Eso Pues me afectó más La condición Y en el 2020 Que todos estábamos Encerrados ¿Quién chinga Donde va a haber? Dije yo Que me rapo Que me rapo Y de hecho Le pedí a A mi ex esposo Le dije ¿Sabes qué? Córtame el cabello Y me pasó la máquina Y me quité Todo el cabello Todo Y hasta con rastrillo Y me encantó El look pelona Me encantó He andado De repente me agarra la locura ¿No te tocó verme peloncita Pepe? ¿Verdad? Este De repente me Me pongo ¿Ya salió? Ya salió Hazle Pepe De volada Vamos a dejar afuera Te vas a ganar Un doble aumento ahí Doble cerveza Por lo pronto Doble cerveza Ya está Y este Y entonces Empecé a comprar pelucas Este Entonces de repente Andaba peloncita O de repente me ponía pelucas Y bueno Con decirte que hoy en día Yo creo que tengo un total De unas 25 pelucas Wow Yo creo que Los únicos colores que me faltan Es azul y morado Que ya ando viendo Unas Que ya vienen camino Ya las encargué por Shein No vamos a hacer promoción Perdón Este Pero Este Me encanta usar pelucas Y también tuve una Condición Eh Ah Bueno De hecho acabo de celebrar Tres años libre de cáncer Cervical Oh wow Y este Que gracias a Dios Lo detectamos muy a tiempo Pero Y estamos en remisión Gracias a Dios Que todo Se supo muy a tiempo Y pudimos Escaparnos de varias cosas Entonces A mis 40 años Entré A la menopausia Y desde los 40 años Vivo sin reglas Señoras y señores Oye Oye Fíjate No hombre No manches Fíjate que Este Wow No pues Has pasado varias cosas Fíjate Has pasado varias cosas Y lo que falta Y Y Y Y Y fíjate nomás que Estar viendo tu actitud De 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 Esa pinche energía Que traes Esa vibra tan chingona Este Me da mucho gusto Gracias Que 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 Primero que Ya hayas salido De todo tu rollo ¿No? Este De otra forma De otra Pues te voy a decir una cosa Yo porque Te llamo la mejor Pelucas Pero si vienes Llegame así Ni Uno de hombre no se da cuenta La neta yo Tú dices Hasta el día que la vas a agarrar De los pelos Y te vengas Y dices Ah cabrón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no es cierto Pero Pero O sea Uno no sabe Sí Uno sabe Yo me tocó hacer un video Hace como unos Seis años Y estaba una muchacha Que tenía una peluca buena Y Hasta Como hasta al mes Me di cuenta Es que es peluca Y ya no es así yo Cabrón Sí Pero Hay que sabérselas poner también Me imagino No, no, no Es un rollo Y yo hasta el día de hoy Estoy aprendiendo Ahora voy a empezar a tratar Un nuevo Un nuevo Look Ok Y nada más estoy esperando Que me llegue mi paquetito Con el wax Y todo eso Y ya me lo voy a poner Así como las morenitas preciosas Que se hacen unos pelitos Así bien chulos Y a ver cómo me va Ya luego me verán Pero bueno Uno aprende cada día Sí Sí Tiene sus detalles Para saberte poner una peluca A lo mejor De repente Ven aquí Por aquí anda despegada Y qué tiene Estamos aprendiendo Así es Así No, no Te ve muy bien Te ve muy bien Gracias Dice Tabito Es que ella es bien chingona Amigo Gracias Y es una super mamá De una hija preciosa Como ella Perfecto Dice Germán Saludos Ahí está tu amiga La Blinky Está a todos dándoles Bienvenida A todos Gracias Blinky Ya me ahorraste Así que está le poniendo Aquí a todo el mundo Este bienvenido Y todo chingosísima La prima Dice Muchas gracias Blinky Mina Mine Mirna 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 O Mine 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 Minerva Ay sí Chingona la prima Dice saludos ¿Cómo estás prima? Gracias Mine Verónica Gracias por estar aquí Chula A ver Blinky Este va a ser tu trabajo Blinky Sé darle la bienvenida A todos aquí Para que estén Agregándose aquí Con la viejona Porque Está yo poniendo acá Me decía la viejona Oye pues podemos hacer Lo que en guitarra yo Mija Deja que venga Para que vea Todo el bicho de madre Que hago aquí Entonces vas a ver Que no puedo ni tocar la guitarra Ya entendí por qué No y sabes que Simplifiqué muchas cosas Como antes tenía Más desmadre Aunque no me la creas Tenía más desmadre Tenía luces acá arriba A modo de que Pero te voy a decir Llegué al momento De que dije No más grupos Porque es un desmadre Ocupo traer La que la gente Te fijas Pues esos Están bien cómodos Y yo que decía Porque yo miraba a la gente Así para enfrente Así Digo usted en TikTok No me mira Pero ya se imaginará Como estoy haciéndole Entonces Yo dije Eran unos Unos bancos Que me encantaban Rojo A mí me encanta el rojo Rojo y negro Han sido siempre Mis colores favoritos Y dije Lo siento Pero se van Llegó una amiga Me dijo Véndemelos Yo estoy tanto Llévatelos Y vine y traje esos Dije Voy a traer Una o dos personas Por mucho Ahorita quiero hacer De unas Porque como te digo Llegando a las diez mil Personas Yo ya puedo meter Cuatro Cinco Cámaras Al mismo tiempo Pero ahí vamos Despacito Así que compare A él ese cargo Sí Síganme Porque tenemos que llegar A los diez mil Ya les dije Así que No se les vaya a olvidar Así que ¿Y ya estás transmitiendo Por Facebook? Estoy en los dos Facebook Y estoy en TikTok Déjame voy allá Para buscarte Y pasarles el link Porque pues también Me dijeron Oye Cómo te vemos Por Facebook Porque algunos No tienen TikTok Edith Soriano ¿Cómo estás? Saludos Pedro Román Dice Pedro Román Dice saludos amigo Compa Félix Saludos Pedro Dice Canta muy bien Sí Canta bien la viejona Dice Edith Soriano Me gusta su actitud Muy bella Edith Soriano ¿Cómo estás? Edith No te vas a escapar Te voy a traer un día Estos también a ti Así que Váyase poniendo las pilas Porque aquí Voy a traer a todos Los que quieran Que los conozcan Y que vengan a cantar Un ratito Así que Ayúdanos a compartir El link por favor Dice No Oye Blinks No no Te voy a contratar Se me hace que te voy a contratar Porque ya terminé Quedas bien pilas Así que Sigan a la viejona Ya saben que La viejona Búsquen a la viejona Las pelucas Pelucas Oye pero como que se traba uno Para decirlo Hasta yo me trabo La viejona La peluca La viejona Las pelucas Si se te va el rollo Películas Le vas a decir Pero Este No pues gracias a la gente Que se está conectando Y yo me imagino que Es tiempo para poner una canciencita A esta mujer Así que le vamos a poner Dice Juan Rodríguez No cualquiera No cualquiera se expone A comentar ese tipo de problemas Por lo que pasó Y menos siendo mujer Felicidades Juan Rodríguez Mi padre Apá lo quiero mucho Hasta Sabina Un saludo para mi apá Y claro que sí Mi apá te entiende Y no te voy a platicar más Nomás Yo sé que te entiende Que es lo que te está pasando Pero Te mando un saludo Apá Y compartido Dice Hey compartan por favor Hagan compartido Porque Lo estoy viendo Que están como unos cinco Ahí miran Ah no están tres Y bueno ya Es que estamos más en TikTok La gente te sigue mucho en TikTok Y es donde está La gente Oye viejona Te pongo una rulita ¿Qué te parece? Claro Te voy a poner una que me gusta A mí ¿Qué te parece? Por favor Me parece excelente Mientras yo voy a compartir Aquí en What Ahí está Ahora sí Ya estamos en todos lados ¿Listo? ¿Ya? Claro que sí Oye Este ¿Cómo te pongo? No me queda más Bájamele ¿Qué será? Un tono Perfecto Tal vez un tono Vamos a chequearla ahí Ahorita checamos Creo que ahí está bien Ella es la viejona Esas tribunas No se me duerman Órale cable Porque lo voy a sacar La gente que no sabe Tengo gente Acá arriba Tengo unas tribunas Acabo de la gente Está chitando Siempre está mirando Saben que al que no aplauda Lo saco Así que No le damos pastel al final No me queda más Que perderme en un abismo De tristeza Y lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte Felicidad No me queda más Si tu regreso Y sería Una imposibilidad Y esto que no era amor Lo que hoy niegas Lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo De mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo De mi alma Que un día Te quedarás tú Conmigo Y aún guardaba Una ilusión Que alimentaba El corazón Mi corazón Que hoy tiene que verte Como solo amiga Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre Lo renuncies Para mí Fue lo más Lo más bello Lo que no tronaba Mi hija Era nomás Lo voy a poner Los pornográficos Porque Muereja Saludos Ulises Rodríguez Saludos Ulises Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día Te quedarás tú conmigo Y aún guardaba Una ilusión Que alimentaba El corazón Mi corazón Que hoy tiene que verte Como solo amiga Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre Lo renuncies Para mí Fue lo más bello Fue lo más bello Fue lo más bello Las canciones Que a mí en lo personal Me encanta esa canción O sea Era de por sí Que te iba a poner A cantarla ¿Verdad? Pero yo pienso Que es una de las También este Cantantes Que han sido de mis Wow Bueno Sin comentar hasta ahí Eh Blinky Te vamos a dar un aumento Andas Vas bien Vas muy bien Ahí Echame la gente Y Ay cabrón Oye Oye Chate todo a tu raza Para acá Porque Porque todo el mundo Todo el mundo está Para acá comentando Comentando No pues que a todo dar Que bueno Que haiga Que haiga este Bravo Dice Alex Alex CJ 83 Gracias amigo Este dice bravo Y te manda un chinga Amaral de aplausos Ahí compadre Así que Gracias Ya está compadre Bueno Entonces Este Huereja Es que ya anda la huereja La viejona Viejona Entonces Platícame un poquito Miré un video Que tienes Platícame un poquito De ese video No recuerdo Es un cover Déjame Dame una pista Diana Bárbara Diana Bárbara Cierto Si 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 lo miré Platícame un poquito Que rollo ahí Como está Te cuento Esa idea surgió Bueno Tengo un excelente amigo Que por allá de andar En las redes Que es mi brother Mi familia Se llama Se llama Rafael Ortiz Somos familia lejana Pero es este Es Mi amigo de corazón Y Es familia Este Esa canción La idea de esa canción Se dio Unos meses después De que mi papá Había fallecido Yo tuve que ir a México Porque mi mamá Estaba malita Ok Yo creo que habían pasado Ni un mes De que yo había regresado De lo que pasó con mi papá Mi mamá se puso malita Me regresé Y iba En el avión Y iba escuchando Música Y salió esa canción De Ana Bárbara Lo busqué Y me pegó La había escuchado Muchísimas veces Antes de eso Pero me pegó ¿Cómo se llama la canción? Lo busqué Y lo busqué Hasta debajo de la cama Ahí estamos Ahí estamos Oye te manda saludo Perla Perla Dice Hola Mari Perla Castro No No más Es una sobrina Es música 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 La huereja ¿Ves cómo te amenizó? Mitazo Ah pinche huereja Te voy a bloquear Mendiga No te creas Pero tú échale carrilla Ya me las vas a pagar Entonces ¿Qué dijiste? Yo voy a grabar esta canción Y dije La tengo que grabar Y llegandito Le dije A mi primo Le dije ¿Sabes qué? Él hace videos Por cierto Hace videos Y de bodas Y todo esto Profesionalmente Le dije ¿Sabes qué? Quiero hacer un par de videos Quiero grabar dos canciones Que representan mucho para mí Una es la de Lo busqué Porque conecté inmediatamente Con mi papá Y la otra es Yo no te hago falta De Ana Gabriel Que es otra Que si la tuviera Si la podemos bajar de tono Me encantaría cantarla Yo no te hago falta Ajá Entonces Son de las canciones que Tengo como videos Profesionales En mi página de YouTube Que me pueden encontrar Como Mariesteer Ponce ¿Cómo se llama la canción? Dices Yo no te hago falta ¿Ya la habíamos visto? ¿No la habíamos visto? No No creo A ver Déjale marco a Ana Gabriel A ver si me manda Sí, caray Mira No la tengo aquí Pero te la puedo poner Por YouTube Nomás que no la puedo bajar Podemos Exacto Podemos ver Si está Yo no te hago falta Tono menor Y a lo mejor Si te sale Así las busco yo Y de repente Corro con suerte Pero bueno Ahorita la buscamos Un ratito más ¿Qué te parece? Y entonces pues te digo Fue por esa razón Que decidimos En ese viaje que hice a México Hacer dos videos Me encantó Como quedaron Y lo quise hacer para mí ¿Me entiendes? ¿Fue en México eso entonces? Sí Lo hicimos ahí en Guadalajara Bueno Uno en Guadalajara El de Yo no te hago falta En un estudio también De grabación De un amigo De mi primo Y el otro Lo hicimos En dos locaciones De mi pueblo Uno fue En la huerta De otra Queridísima amiga Amiga mía Fabi Sepúlveda Voy a tratar Sí Eso es todo Voy a tratar un poquito Usted en TikTok No me está viendo Pero Uy no Esto ya se puso Buscan Espérame Voy a buscarla Pudale Pudale Sigue platicándome Un poquito ahí Y luego Y bueno Entonces parte del video De Y lo busqué Lo hicimos En la huerta De mi amiga Fabi Sepúlveda Que nos dio chance De ir ahí Hacer una fogatita Y me acompañó Muchacho que sabía Tocar la guitarra Y también La otra parte En una casa De unas excelentes personas Que quiero y admiro mucho Fide y Elba Madrigal En su casa Nos dejaron Hacer las grabaciones De la casa que ven Pues es de ellos Y a mí La verdad Me encantó Como quedó el video Me fascinó Estoy muy contenta De tener esas dos joyitas ahí Que De verdad Que no es Por presunción Ni nada Sino Yo quería tener un recuerdo Quería tener algo para mí Un par de videos Y esas son Dos canciones Que representan mucho O al menos Representaron mucho En esa parte de mi vida Y es por eso que elegí grabarlas Y me encantaron Te sabes un poquito La letra No tengo la letra en la mano Te sabes Voy a tratarle un poquito Nunca la he tocado en guitarra Pero Le vamos a dar un pedacito Claro Voy buscando un corazón Que en el verano se perdió Que no hay más indicios Que alguien dijo Que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado De un amor desenfrenado Que no dijo adiós Es más dijo Vendría con el alba Y no volvió Desapareció De pena murió Y lo busqué Hasta debajo de la cama Y encontré Pedazos de mi alma Desangrándose No le importó Buscar dolor Ya, ya, ya Aplausos, aplausos Nomás pedacito Nomás porque no encontré Sabes que nomás Porque no encontré el carioque Por eso Dije voy a agarrar Para que mire Que no, no me No me Maura Va a decir Maura Ahí está bien Gracias, gracias a Pepe Le vamos a dar un aumento a Pepe Nomás era porque Porque la canción no la tenía Y quería que la cantara Porque fue algo Que le gustó mucho Y como te identificaste Y me estás diciendo Que es algo muy Dentro de ti Dije bueno Para que vea Gracias Pero tú sabes Por qué no quería hacerlo Tú sabes No, no es que me aprecié Ya la gente que no mira Pues ustedes la miran Ellas pues están Nomás con un micrófono Pero de ahí para acá Lo que ustedes no miran Es un desmadre Así que Pero este Hay que dar un pedacito De la canción Esos cabrones Se me durmieron Sí, caray Eh compa Qué rollo de cabrones Los vamos a caer Bendigos Va a meter gallinas Al chimpetín Va a meter Bendigos Están nomás estorbando Ahí Bendigos Estazos dorados Este dice Este Alex Alfredo 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 Olivas Vega Ramírez Ok Vega Oh Alfredo Vega Ramírez Hola Alfredo Ya no alcanzó la Z Pero te mando muchos Gracias Don Julio Bienvenido Don Julio Bienvenido Este Mi compa Marlo Marlo Guerra Mi compa Marlo Guerra Bienvenido Fernanda Ahí está Fernanda Fernanda no falla Fernanda me dijo Yo aquí voy a estar todo Le mando un saludo Le mando un saludo Y arriba sonora Para mi amiga Fernanda Ya sabe Dice acá Mojinita de Jalisco Saludos Dice Editoriano Canta precioso Muy bonita voz Muchas gracias Rafael Santiago Qué bonito Dice mi esposa Que canta muy hermoso Saludos a mi esposa Reina Angélica Mándale saludos Saludos Reina Angélica De parte de Rafael Santiago Que la quiere un chingo De las películas Ya ves La viejona de las películas ¿Cómo se pone la película? De parte de la viejona Buenas noches Gracias por llegar Saludos para la gente Que está Oye no Sabes que se vinieron Todos tus seguidores Porque yo jamás Tengo tanta gente aquí Ay no pues que bueno Nos ayudamos mutuamente Pero ojalá Ojalá que le sigan Ahí síganos también Porque saben que Esto que se está viendo Aquí en TikTok Para la gente de TikTok Hagan share este video Porque esto que están viendo En TikTok Pues es un Es un en vivo Que hago Aparte donde ustedes No me miran Pero si usted va Para Facebook Usted puede ver allá Donde está el logotipo Donde está todos los Todo más Donde salimos los dos Y eso es lo que Ando queriendo hacer En TikTok Pero pues me faltan Unos cuantos seguidores Así que si usted Me quiere seguir No le hace Dígame cuánto Yo le mando por PayPal ¿Cuánto va a salir? Órale Haciéndole ¿Cuántos necesitas? ¿Cuántos necesitas? Ocupo mil cuatrocientos Más todavía Oigan amigos Tenemos Cuarenta y cinco mil Seguidores en la página De la viejona ¿Me hacen el paro? Por favor Ahí síganle Síganle Se los voy a agradecer Muchos Vamos a seguir Y apoyar a nuestro amigo Félix En las dos páginas En TikTok Y en Facebook Claro Sí Bueno TikTok Sí En Facebook Ya pues ya tengo Ya tengo La gente que se ocupa Pero Ya sabes que esta 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 aplicación Es un poquito más Sí Y le anda uno Batallando un poquito Siempre he dicho que Va a llegar cuando tiene que llegar Ojalá Ojalá que cuando llegue Ya salga otro Otra app Ya no sirve ¿Verdad? Imagínate Y al paso que vamos Verdad Con estas gentes Bueno en fin Dice la huereja Yo ocupo unos 500 dólares Eh huereja Andan ocupando en el film Para el fin de semana Te voy a mandar el número Para que te vas a chingarle allá En bendiga Saludos Dice Blinky Alex Ok Dice Hay que hacerle una película A la viejona ¿Verdad? Entonces dice Alex J83 Para que ya sea la viejona También de las películas Y así Si nos equivocamos No hay pecs Don Julio dice Saludos La viejona Y luego Saludos Don Julio Exma Exma Amiga Laura Ella es mi amiga Sacualco Y saludos hasta Sacualco Saludos Luis Garza Regio Dice saludos a la viejona Ay compadre Ay disculpen Disculpen que se me van Los textos Pero eh ¿Qué pasó Blinky? Te me estás quedando Blinky ¿Qué pasó eh? Sigan la cuenta Félix R. Chávez No es la de Félix R. Chávez Tú Pinche tazo dorado Es la de Félix Estudio VIP Saludos a mi hermana Carnala Te vas a poner bien Como debe ser O te vamos a poner En las pinches tribunas Bendiga eh Sale Bueno no se crea Saludos Saludos Ah que viejona Entonces Pues nos quedamos En tus videos Ahora ya te quería hacer Una película Así que ¿Verdad? Hay que hacer ¿Cómo se llama? De hecho Les cuento algo A lo mejor No te he contado esto Pero En el En los años En los años Aquellos No bueno En mil En el dos mil Uno Dos mil Del dos mil Uno al dos mil Trece Viví en California En el sur de California Ok Y tengo unos buenos amigos Que también son familia Los sureña Que son de La barranca de los otates Los que son de Jalisco Saben a donde me refiero Y a este Jorge Hace películas Y videos también Y de hecho Hubo una ocasión En que fui Lola A la trailera No No estoy aquí Yo para contarles Ni ustedes para saberlo Danos el nombre De la película Para que la gente Vaya a mirar Ese es el pedo Que no salió a la luz No la subieron Pero nos divertimos Grabando Y Bloopersight Tendría que encontrarlos Estuvieron muy buenos Estuvieron muy buenos Y nunca tuviste Algún pedazo De ese tipo de videos Que dijeras Mira aquí les voy a enseñar Digo para que les diga Por lo menos a la gente Vayan a mi cuenta Les voy a subir estos videos ¿Sabes qué? Voy a tener que hablar Con Jorge Y pedirle A ver si me hace el paro Y me da algunos Fragmentos de la película De las grabaciones Porque estuvieron chidas O sea Sí O sea En una escena A ver A ver ¿Qué le parece Si ponemos Si ponemos la viejona Para que actúe ahorita Ay Yo no No Si ahorita Te voy a hacer Fíjate Fíjate bien Lo que te voy a decir ¿Ok? Fíjate bien Sí Pepe Este que está aquí a un lado Que no está saliendo ahorita Pero está aquí a un lado Pepe es su amigo Va a ser Tu novio Ok Espérame bien Entonces Él llega Tú llegas a la casa Llegas a tu casa De trabajar Y Pepe está en la cocina Besando A la chacha Ay Pepe te va a ir como Dime ¿Cómo ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo reaccionarías? Y dilo Como si estuvieras actuando Porque aquí vamos a ver Ya está Ya está Con novio salió Dice Mi king Sí caray Sí que actúe Que actúe Dice Sí 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 Ok Sí que ponga Que los ponga en tiktok Dice los videos Que estabas diciendo Hace rato Vamos Dice Cámara Acción Bueno Voy a entrar en personaje Entro verdad Porque llevo contenta Pepe ¿Qué? Pepe ¿De qué se trata esto Pepe? ¿Quién es esta? ¿Quién es? Dime Dime quién es esta Córtale Córtale mi chavo ¿Cómo que quién es esta? Es la chacha Ya sabía Ah sí ya sabía Ven por qué no trunfé En el mundo de la actuación Va de nuevo Va de nuevo Viejo Va de nuevo Esta vez Fíjate bien Fíjate bien Es la chacha Es la chacha Es tu chacha Se me fue el rollo Es tu chacha Y tú vienes de trabajar Y Pepe está Besando a la chacha Qué bárbaro Pepe Me quiere bárbaro No tienes Ok vamos a ponerla diferente Pepe está enfrente acá Ah ok Me vas a decir Yo soy Pepe ahorita El novio El que es el novio Entonces Me vas a hablar Me vas a reclamar Como si me estuvieras Teniendo ahí Cerquitas Claro no estoy Hasta acá verdad Claro no Me voy a Estoy Estoy lejos de una cacheta Está ahí lejos De todo el rollo Pero Me vas a actuar Enojada Como si ya me tuvieras De frente Listo Muy bien Cámara Acción Pepe de que se trata esto Como Como te Y tu hija de la chingada Oye me todavía Que te meto aquí a la casa Y mira nada más Lo que estás haciendo Los dos no tienen perdón de Dios Y saben que hijos de la chingada Lo bueno que este cabrón Lo tiene chiquito Y no te va a satisfacer Aprovechense los dos Tal para cual Quédense Además a mí ya me estorbaba Quédatelo Y que te aproveche Y tú Pepe Que sean muy felices Yo me quedo con todo Y se me van los dos a la chingada Sí 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 Ché viejona Oye no hombre Mira hasta Pepe se salió creo Pepe No te creas Pepe no es cierto Pepe Te agradecemos lo de la uña Oye Vamos a decir Quiero otro Pepe Porque ya lo vine a perjudicar Como que la tiene chiquita No era este Pepe Además yo no sé Cómo la tiene Es mi compa Pero nada más Ahí te van los Ahí te van porque Están todos viendo aquí El biche rollo Dice Miquinjo Ah sí Miquinjo 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 Ok Carola se está riendo Toma dos Dice Toma dos Miquinjo Ok No te pongas nerviosa Dice Por eso digo que mejor Se quede soltera Dice Es que Pepe la contrató Él solo Ella no sabía que tenía chacha Exacto Maura Fernanda Dice Ok Se empieza a reír Aplausos Aplausos Está riendo Eh que bueno que les gustó Eso fue Fue nomás para que vean Que aquí hay queso Para las enchiladas Miquinjo Nomás para que sepan Cómo está rico la viejona No, no Sí Y sabes qué Me acordé de algo Que pasó también Cuando vivía en California Si alguien De los que está ahí Es de California Del sur de California Saben que hay una Ay pero me voy a quemar Muy feo Tú échale No pasa nada Es que van a decir ¿Cómo va a ser posible? Bueno, ok Cuando estaba en California Participé en una obra De teatro De Cristo vive Ok Y me tocó Es algo de lo que estoy Muy orgullosa Porque me tocó Cantar una canción De un compositor Se me va su Su apellido Pero se llama Rafael Y es No es Rafael Santiago No Ok Este Se me va su apellido Pero él Es muy conocido En Guadalajara También por el movimiento De renovación carismática Ok Es un movimiento Del que marcó mi vida Y creo que me ayudó El haber estado ahí Para no perderme tanto Porque así como me ven Creo que no estoy Tan perdido No, no, no Creo que no Yo creo que salió muy bien Dicen Faltaron los madrados Se dice la oreja Sí, pero es que están y lejos No, pues me has agarrado a Pepe Está a un lado De volado Aunque es el más No, tú me dijiste que es para allá Sí, ibas a voltear para acá Pero los putados Los puedes aventar para un lado Salió Salió bien y espontáneo Dice don Julio Exacto Güereja Dice Dice ¿Qué pedo? José Dice no, gracias Wow, ya somos dos Dijo Dice Alex Alex CJ83 ¿Cómo le digo? Nomás le voy a decir Alex Alex Ya sabes, soltero Dice Nepo Museo Barbada María Villegas Ok, la gente Acá, ay cabrón Acá también dice Herodes Saludos para esa güera Dice Ey güera Dice Lalo Morales Saludos para Mari desde Michoacán De parte de su amigo Lalo Ay Dios mío Lalo ¿Cómo estás amigo? Gracias Gracias Si se sabrá Dice Rafael Santiago Si se sabrá Antonio González ¿Estás soltera? Sí Está soltera Antonio, preséntame Preséntame a tu hermano A tu hermosa invitada Antonio González Ella se llama La viejona Qué guapo Sí, Pepe, ¿verdad? ¿Estás hablando de Pepe? ¿De quién está hablando? Es de mi compa Tony Es que Mi compa Tony también Tony, estamos pendientes Tú y la dononona Y mi compa de él Los voy a traer también por acá Porque sabes que De él somos músicos de muchos años Anduvimos trabajando juntos Y mi compa Tony Hacían karaoke con Edel Y él canta muy bien Y la otra vez hablamos por teléfono Nos la pasamos Súper chingón Platicando Dijo Güey Hay que colgar Porque esto lo vamos a hacer mejor En un podcast Entonces Lo vamos a tener pronto Dice Preséntamela Y esa es porque Cada quien le está en vivo Le digo Hola guapo Y ya los cabrones Se la están cobrando Los méndigos Así que Rafael Muchos Rafael Dice Sí, hay muchos Rafaeles Te pregunta Rafael ¿Se sabrá de hermoso cariño? Claro que me la sé Y si no se la sabe Ahorita Pues se la prende aquí Al cabo Mira, por letras No vamos a parar Así que Le bajo No, es de Vicente Si es la versión de Vicente Le subes un tono Por favor Oh, perdón Sí, por favor Uno completo o medio Vamos a darle uno completo Uno completo Que vienen siendo dos tonos Ok Ahí te va A ver qué tal Y si no Pues bájame Va para Rafael Santiago Que se la pilló Sí, está bien Ahí te va Rafael Santiago Con mucho gusto Esta canción también Tiene un gran significado Para mi mamá Para mí Mi mamá me la cantaba Desde el día que llegué a su vida Y nos estás viendo Así que te amo madre También para ti Eso, pero Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado A ser destinado Nomás para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Contenta y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás para mí No, que no tronaba Pintolita Herodes Herodes Saludos Para esa güera Dice Muchas gracias Salud para los traileros De Oregon Nicópe Herodes Claro que sí Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás para mí Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Qué chula Les vamos a mandar el cobro Yo se los mando Claro que sí No, dice mi compa Rafael Muchísimas gracias Qué linda voz Soy uno más de tus fans Qué bonito es lo bonito Gracias Rafael Gracias, ¿no? Qué bueno que te gustó Y que te complació Más que nada aquí, ¿no? Pero este Oye, pues No, pues que a todo dar Dice Maura Fernanda Aplausos Dice Julio Aplausos Dice Ay, hermosa Dice Ah, está mi amiga Maura Fernanda Gracias Desde Sonora Eso no falla, ¿eh? Ella estaba desde Eh, feliz Va a estar ahora la viejona Sí, va a estar la viejona Y que gracias a ella Estoy aquí Muchas gracias Porque nos conectó Y Esto es una cadena Qué afortunada Esto es una cadenita Yo en realidad Te digo, este Pues siempre es bueno Traer a alguien Que tenga Bueno, tú tienes mucho Que aportar Tienes mucha buena historia También y todo el rollo Pero a mí me encanta Escuchar voces Me encanta estar escuchando Este Y te digo Y se vienen más cosas Que voy a estar haciendo Nomás Que es Calmada mi chato Calmada mi chato Así como es las cosas ¿No? Pero Pacho a pachito Pacho a pachito Este Oye, ¿qué te iba a decir Este viejona? ¿Qué otra canción Que te gustaría cantar ahorita? A ver, este ¿Qué te parece Así fue Ah, claro Vamos dándole Tú que tienes ahí a la vista Tú dime qué ves Y le damos ¿Le voy a bajar? Sí, por favor Yo creo que Uno Vamos con uno Y vemos Ya tú me dices Ahí te va ¿Más? Yo creo que uno más Sí Sí Perfecto Ahí está Ella es La viejona De las pelucas Compa Nomás para que sepa Compa Marlo Ya que dale polo A la viejona Porque trae galleta A la muchacha Ay, nomás Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está En mis manos Pero es que no está En mis manos Me enamora Me enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Ya no Ya no Bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? ¿Por qué? No sé No sé Ya no Ya no puedo No debo Quererte Ya no Te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Ya me enseñó Gracias A olvidar Y a perdonar Y a perdonar Ay, también Mis canciones favoritas Hermosas Ay, quedó la viejona Vamos a dejarle por ahí la viejona Hombre, cómo no Sí, ya Porque la Échale, échale Saludos para la gente Que está por aquí Comparen Ella es la viejona Ay, discúlpenlo Que pasa es que Usted sabe Esto es para que miren Que es en vivo A veces Las canciones Pues yo hago lo mismo A mí yo Yo no canto una canción También que a veces Cuando está muy alta Están muy, muy Este Muy, muy Este Fuertes, ¿no? Pero Ahí quedó Para que no digan Que no Que eso es todo Dice mi bella viejona Dice mar Punto punto Déjame Déjame ver ¿Qué más te voy a preguntar Viejona? A ver Algo que me quieras agregar De la música ¿Por qué dejaste? Porque ya no te Bueno, déjate Digo algo Les cuento Creo que esto ya se lo he contado A Pepe Pero Y algunas personas lo saben Cuando me vine ¿Puede fue lo que puso en Facebook? Pepe, ¿pusiste eso en Facebook, ya? ¿No? Parece que yo hasta comenté Y Pepe ¿Qué pedo, güey? ¿Qué onda? Me agarran en cumbas Yo soy de las uñas, güey No mames Dice No, no te quedas, compañero Bueno, este Cuando me fui a vivir a California Este Sí estaba un poquito más Enfocada en la cantada En la música Estuve con unos cuantos grupos Este Grupos pequeños Pero padrísimos Este La pasábamos genial Y en una de esas oportunidades Este Mi vecino se dedicaba a la música Cantaba en un restaurante Que a mí me encantaba Este De ahí de California Creo que todavía existe Casa Torres Ahí en Silmar Y Mis canciones de cajón Desde ni paloma negra Que hay que apuntarlas por ahí Eh Íbamos a cualquier fiesta Y Y era ¿Va a cantar? Sí ¿Cuáles? Y mis amigos Desde ni paloma negra Sí Las Las mismas de siempre Ya sabíamos Y entonces Mi vecino Cantaba ahí los domingos Y pues sabía que me gustaba cantar Y se da la oportunidad De Para dos presentaciones Ser la corista De Leo Dan Entonces es algo Que yo lo tengo así Como Como te extraño Mi amor Porque Sí María es mi amor Y bueno Tantísimas Sí Y me tocó Gracias a Dios Ir al norte de California Creo Fuimos a Fresno Y a Santa Clara Eh A un par de presentaciones Fue una experiencia muy bonita Conocí a Quinclave A los babies Ok El cantante El cantante de los babies Le llamó a mi mamá Para felicitarla en su cumpleaños Fue algo muy bonito Que por cierto Hace unos días Tuve el honor De tener a Aldo de la O Que es la voz De los pasteles verdes De México Que me acompañó Ahí a mi lab Que también fue una experiencia Muy muy linda Me platicó Maura Algo de eso Me platicó Maura Ahí estaba al pendiente Contigo ese día También me estuvo diciendo Estuvo muy bonito Y pues son de las cosas Que he podido Disfrutar A lo largo De Pues de mi vida Eh No realmente Vuelvo y repito No me considero una cantante Me gusta cantar Disfruto de la música La música es mi pasión Y las Esas Esas vivencias Han sido algo Muy enriquecedor Para mí Ha sido muy lindo Me imagino Dice Alex Que todavía está El restaurante ese Así que Bueno pues ahí Para que sepa la gente Ahí mándenle Díganle que aquí Le pusieron un strike Que le dicen por favor A los dueños Que la viejona De la peluca De la peluca De las Ya ni sé ni quién soy La viejona De las películas Y de las pelucas Les agradece El dejarme Practicar en su restaurante Todos los sábados Los de las El mariachi Don Juan Me acuerdo de su nombre Ya no me acuerdo El nombre del mariachi No sé Creo que ya falleció El señor En paz descanse Me veía y me dice ¿Qué onda? ¿Vas a venir a cantar o qué? Y ya Ya me llamaba Fue una etapa muy bonita Porque también tuve A todos mis amigos De México Bueno a muchos De mis amigos De México Ismael Karina Raúl Roxana Su esposo José Y si me hace falta Alguien más Disculpen Erika Morales Que por ahí anda Nos íbamos Nos juntábamos Y nos íbamos A disfrutar Y fue una etapa Muy bonita Dice Tabito Y su güerita Dice aquí estamos Amiga Yo vi el En vivo maravilloso Con el cantante Los pasteles Sí Gracias Tabito Y haces muy bien Mi bella viejona Dice Mar Gracias Mar y siempre Conserva tu humildad Por eso eres grande La viejona De las pelucas Con películas Aún no vista Y pues Así es Esperemos que se quede así Ojalá No, 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 no Al contrario Ya todos te pusieron Aquí hace ratito Es que yo Mi mente divaga Más te vale Que busques Por ahí unos cortos Para que lo pongas ahí Sí, sí Ahorita la vamos a poner Ahorita pónganme aquí Pónganme aquí Si usted está viendo aquí En TikTok Pónganme ahí Un escenario Pónganme un guión Pónganme ahí De qué le gustaría Que ella hiciera ahorita Ya les puse yo Un ejemplo ahorita De que le iban a poner Su chinga Pepe Condiga A su casa Pero por lo mismo Que andaba con la chacha Pepe, qué mal Pónganme usted un guión ahí De qué le gustaría Que actuara ahorita Un pedacito No, salí con un Pero Pónganme un pedacito Que me dijera Que actúe como si pasara Hubiera pasado esto O que actúe como si hubiera salido esto O que había visto esto Pónganme algo ahí Ahorita lo leo Y mientras Voy a pasar acá Saludos Saludos para el pajarito Por ahí Para toda la radio De Nelson Cepeda El pajarito Para la güerita También por ahí No está todavía Pero ahí le mando un saludo Pajarito Y para el compadre Más padre Que no falla También el viejón Que mil disculpas Me ha pedido Desde cuándo Que le hable En una de sus entrevistas Para platicar Ahora te lo voy a hacer Primero Dios No más que eso Tras las ocho de la mañana Es muy temprano Estamos madrugando Oye no Bueno no Pero si lo vamos a hacer pronto Próximamente Este Aquí tenemos Paloma Negra Con Lola Beltrán ¿Qué te parece? ¿La bajamos? ¿Está bien? Creo Vamos dándole Le voy a bajar uno Y de ahí para adelante Vemos Me parece perfecto Y dice mi compa Marlo No se agüite Yo Dice yo he visto Como Este ¿Dónde estamos aquí? Estaba poniendo Usted no No pasa nada He visto a Pancho Barraza Perder la nota Así que no se preocupen Los demás Dijo ¿Verdad? Salucita Dice Alex También Disculpen que a veces No alcanza a leer todos Pero hijo En la TV Que se vinieron todos tus seguidores Ay que bueno Gracias Así que les mando un saludo Y les agradezco mucho Si usted me sigue Les voy a agradecer bastante Así que Sí por favor Dice Vamos a ponerle Paloma Negra A la viejona Y a ver cómo sale Si no sale Que se parezca Por lo menos Claro Dijo Dijo mi hija Mami cántame esa canción Que te gusta ¿Cuál? Pájaro negro Pájaro negro No, está muy alto Vamos a bajarle un poquito A ver Aquí te parece unos tres Ahí te va Ahí te va Ahí te va Ahí te va Ahí está Está bien con ella Porque la tengo con Jenny La tengo con Ángela no la tienes No, tengo Jenny Rivera Y tengo Vicente Fernández Creo que esta va a quedar bien Ya me canso De llorar Y no amanecer Ay Diosito Ya no sé Si maldecirte O por ti rezar Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte ¿Dónde me aseguran Mis amigos Que te van? Hay momentos En que quisiera Mejor Rajarme Y arrancarme Y a los que A vos De mi pena Pero mis ojos Se mueren Sin mirar Tus ojos Y mi cariño Con la aurora Te vuelve a esperar Ah, entonces Sí le vamos a bajar Es que el original Como que baja tono O bueno No te cuenta Vamos a darle Las parrandas Paloma negra ¿Le puedes regresar ahí En ese pedacito Para que se sienta toda Exacto Ya agarraste Por tu cuenta Las parrandas Paloma negra Paloma negra ¿Dónde? ¿Dónde andarás? Ya no juegues Ya no juegues Con mi honra Barrandera Creo que sí le vamos a bajar Compadre Si tus caricias Deben Deben De nadie De nadie Más Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Paloma negra Hijo de la mañana Eres la reina De un Penar Y chelo ¿Llaces pasador? Quiero ser libre Vivir mi vida Donde yo quiera Con quien me quiera Tipo López Tarso Dios dame fuerzas Que estoy muriendo Por irlo a buscar Ya agarraste Por tu cuenta Las parrandas Esas tribunas Esas tribunas también calladas Oye Bueno, para otra que sepas Lola Beltrán Hay que bajarle siete Siete tonos Entonces, ¿de quién era un aumentado? Oye, ya le iba a decir Pinche Lola ¿Te saliste, güey? No manches No, lo que pasa es que ¿Sabes qué? Esta canción Ahí está, ahí está la alarma No, espérate Les voy a enseñar la alarma Que tengo Miren, fíjate La voy a poner aquí Para que la miren Mira ¿Qué es lo que dice? Dice ¿No se ve? No, sí se ve allá Chiquete allá Ah, ok Pon la alarma para mañana, güey Muy buena, muy buena Para la gente que no sabe Bueno, yo soy troquero Y me toca levantarme temprano A veces una y media Dos de la mañana Tres de la mañana Porque voy para arriba Para Seattle Para Mount Vernon Para todos los rumbos Y ya en dos años y medio Que tengo Como unas tres veces Se me olvida poner La pinche alarma, güey Entonces Despierto He llegado a citas Donde me tengo que despertar A las tres y media Y me voy despertando A las seis cuarenta y cinco Cuando me empieza a cargar Y yo ¡Hijaos de tu madre, güey! Entonces decidí Voy a poner una alarma A las ocho de la noche Todo el tiempo Aunque no trabaje La dejo que suene Para que me esté avisando Que hay que trabajar mañana Pero ya la calmamos ahí Ya para que se calma Eso es pura calidad De live, sí señor Dice Alex Dice Kesman One forty eight Kesman Dice Mari Eres la culpable De sacar mi mezcal Ay, hijo de la mañana Me declaro culpable Por favor, llévenme de pereza Nancy Gómez Saludos para Nancy Gómez Arriba Saludos, Nancy Gómez Toto Flan Jalisco También Eso Para Vamos a mandar un saludo acá Erika Márquez Acá para la La concuña También por ahí Erika Márquez Bueno, si es la Erika Márquez A lo mejor que yo conozco No sé Sí va a ser ella La de Ajijí Ah, sí, claro Es mi concuña Así que le mando un saludo Para ella también Ah, pues tenemos una amiga Ah, pues tenemos una amiga en común Jamie Piña Sobrina También Yo me muero por irla a buscar No, 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 no Sobrina Sobrina, no, por favor No vaya a hacer eso, eh Por favor Firme, hija Firme Aguante Dejen lo que sufra Aquí apoyando al talento Ay, Rafa y Cari Blinkis, Blinkis Te estás ganando un aumento Blinkis Es una bella la viejona Dice Mar.es Gracias, chula Gracias Oye, este Ni sé Si me platicaste ¿Por qué saliste a la música o no? Pues no Bueno, es que en realidad Bueno Entré realmente a la música Si entraste Es porque me dijiste Que hiciste dos videos Sí Bueno, entonces te podría decir Pues que realmente no he salido O le paraste un poquito Con lo que nos platicaste al principio A lo mejor ¿Qué te pasa, no? No, no, no Mira, lo que pasa es que en realidad Nunca me dediqué a cantar en un lugar Al contrario Creo que Cuando nos estábamos volviendo locos Por la pandemia Bueno Lo que me dediqué más Fue a mover más mis redes sociales Hacer más TikToks Claro Crecí mi cuenta de TikTok Realmente por mis videos No por mis lives Y después ¿Qué sería? Hace un año y medio Empecé a hacer lives regularmente Y hacíamos karaoke Ok Y así fue como también Donde metías a varia gente Exacto Bueno, no, no Realmente solamente cantaba yo Pero al final Entraban amigos Cotorreábamos Y así no la pasábamos Ya, ok Pues no he dejado de cantar Ah, bueno Ahí te va Hace un año y medio Que fue cuando estaba empezando Entonces ya tiene un poquito más Lo de los lives de TikTok Me imagino que sí Porque me lastimé las cuerdas vocales Y es por eso que Estamos bajándole muchos tonos A las canciones Y es por eso que no hago O dejé de hacer lives En TikTok Por un tiempo Tengo núdolos Y se dice así En las cuerdas vocales Y pues ya Me dijeron que necesito Te faltó el tequila Mija Es todo lo que te faltó Nada más No hombre, créeme que no Esa que no No le faltó a ella Oye, pero sabes Que yo estuve platicando Platicábamos con mi amiga Esta perla El viernes Sobre de eso De que mucha gente dice No, güey Que échate un tequilita Para que te ca... Te voy a decir la verdad No es cierto Eso no es cierto Yo vengo de músico de años Y lo menos que haciera Digo, a lo mejor Gracias por la inmerecida mención Por favor Que me haces, compa Félix Dios te bendiga Saludos, compa No pasa nada No pasa nada Este, entonces Hay gente Yo conozco mucha gente Que saluda a mi compa Reni de los renegados Acá del lado de 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 Deos Ese compa Toma a mi compa Pero machín Hasta empuercarse Y jamás se le va la voz Al compa Ay, qué barba Lo quisiera traer un día Para que un día Ustedes pudieran Este Escuchar la voz De este cabrón también Pero Y no más que sí Le encanta Le encanta Hay que tenerle aquí Surtidito el bar Pajarito dieciocho Saludos Y muchos éxitos Dice la huelija Ya regresé Gracias Estabas vetada Pinche, estás sobrado Así que Saludos a mi hermana Hombre, la quiero mucho Ya sabe que la quiero mucho Beatriz Neri Hola Mari, saludos Mi vecina de Monterrey De Vancouver, Washington Beatriz Hola Gracias por estar aquí Muchas, muchas gracias De los Monterrey De los Monterrey Apartments Ah, ok, ok, ok Yo te iba a decir Leíste mal, Félix A ver, déjame ver Qué dice Déjame ver, Erika Eso Lo mejor De lo mejor Mi chula Échale mi chula Esa es mi Mari No, no leí mal No, no Erika Márquez Estaba leyendo A Jamie Oh Jamie Piña Márquez Sí, pues es la sobrina Sí, pues es la sobrina Yo me muero Por irlo a buscar Dice Lo leyó mal, tío Que yo no Ah Yo no muero Por irlo a buscar Eso Sí, mil disculpas Sobrina Mil disculpas Le debo una cervecita ahí Para que Por haberlo leído mal Mil disculpas Decía Yo me muero Por no irlo a buscar Eso Andaba hablando Con mis tacitos dorados Dice la huereja Ah, bueno Ok Bueno, lo bueno Que estaba platicando allá Entonces, este Viejona ¿Tienes algún proyecto Ahorita de música? O como dices tú Nomás te gusta cantar Y sigues en los lives Este Creo Sí Creo que ahorita Mi proyecto ¿Qué tal que te pusiera A cantar una canción De las mías? Claro ¿Por qué no? Estamos abiertos Claro que sí Claro Por supuesto que sí Te dijo No, tientame Exacto No, no, claro Pues es lo que te digo Es este Es muy bonito Conocer a gente Para mí es bonito Y José No me dejará mentir Me encanta ser Muy abierta con la gente Me encanta hacer amistades Pero la música Me mueve ¿Me entiendes? Entonces es mi debilidad Y si se dan oportunidades Como con Maura O sea Somos bien compatibles Este Una vez la he visto Una vez convivimos Por un par de horas Y caray Sentí eso Esa conexión con ella Nos mueve la música Lo mismo contigo Qué padre Y qué chévere Nos la estamos pasando aquí Y es la primera vez Que nos conocemos Sí, es cierto La música mueve Al menos a nosotros Que amamos la música Si se da un proyecto Pues qué padre Hay que darle ¿Por qué no? Vamos a ponernos en cuenta Y te voy a enseñar Ya que nos salgamos del vivo Vamos a platicar un ratito Y ya nos vemos A ver cómo está el rollo Pero ahorita Ahorita nomás Por eso dije Déjale digo Para que esté aquí Todos viendo y oyendo Que digo ¿Qué te parece Si te cantas una canción? Ahorita que nadie Nos está viendo Bienvenidos Se la comprometo A la entrevista No, fíjate que Sí, no, pues sí Un poquito también No, sí Porque me ha tocado Te voy a decir Que como te estaba platicando Este Me tocó Mucha gente Que no le gustó mi música O mucha gente Que me dejó Sí, déjame ver Yo te aviso Y jamás me echaron para atrás Pero yo lo entiendo O sea Yo no me considero A lo mejor Tú oyes mi música A lo mejor no te va a gustar Pero digo Este Y yo lo entiendo O sea Yo prefiero mi vida Que me digan Sabes que la neta No me gusta tu canción No pasa nada No pasa nada O sea Este Trato de hacerlo Tengo una canción Que va a grabar Maura Te voy a invitar Para que la escuches un día Ay, sí Se llama Ha sido muy difícil Este Y habla de cuando Perdemos un ser querido Entonces Es una canción Que me grabó Gracias a Dios Me grabó Edith García No me ha tocado Contactarme con ella Le mandé un mensaje La vez pasada Ella vino una vez Al igual que contigo Antes Pues Antes Eso fue antes del TikTok todavía Wow Me la topé por ahí Ya lo platiqué una vez en uno Pero lo voy a platicar Aprovechando Que hay mucha gente aquí A platicar un poquito Pero Este Me tocó escuchar Alguien Porque yo andaba buscando siempre Quién cantara ¿No? Y quién cantara Y me mandó un amigo Me dijo Mira güey Escucha a esta muchacha Y la oí Ella cantó La de tu postura Y yo la oí Y dije Wow No manches güey Quién es No sé Pero vive Para la viejismo Entonces empecé a mover mis contactos Todo el pedo Y dije Bueno vamos a encontrar a esta muchacha La encontré La topé Y me marcó Le dije Dígale que si la topo A usted Dígale que me hable Denle mi número Me dijo Me anda hablando usted Oiga Que me andaba buscando Le digo Sí Véngase Véngase a cantar un karaoke Le digo A mi estudio Porque era un estudio No era No era No era podcast Pero Me tocó escucharla también Y Y creo que se adentraba Tanto en la música Y Ese mismo día que vine Le dije No te gustaría cantar una canción Y ella canta esa canción Que te voy a invitar A que la mides Un día de esto Se llama Ha sido muy difícil Y de ahí Me mandó un mensaje Esta Le mando un saludo A Elisa Díaz También Hasta Michoacán Ella me dijo Oiga yo quiero cantar esta canción Le mandé la pista Y ahorita Yo soy de las personas Que hago una canción Y la hago en varias versiones Haz de cuenta que Este Tengo una que le hice a mi mamá Que va a cantar Elisa Tengo unas que le hice a mi papá Que Yo son canciones que yo grabo ¿No? Sí Pero en este caso Yo lo que hago es de que Te dejo grabar Música que ya tengo Este Y te puedo enseñar Te digo Mira tengo esta Y tengo esta Entonces tú las miras Tú las escuchas Y tratamos de hacer una versión Que te guste Pero Este Y esta Maura Va a grabar ahorita Próximamente Incluso Quedamos el viernes El viernes viene a grabar Este Una canción Viene a grabar la voz De la canción Porque le vamos a hacer también un video Le dije vamos a hacer un video Y lo mismo que te estoy diciendo A ti es lo que hago Mientras tú cantas una canción mía Este Trato que sea algo que a ti te guste Que te diga Allá también Son unos mariachis Allá en En Coahuila En Sabinas Coahuila Y Y su hija se interesó tanto en la canción Y ella puchó a su papá Hay que cantar a tú y yo Y por ahí está también la canción de ellos Pero Yo estoy abierto a todo Yo dejo que cante mi música Quien la quiera cantar Y Y mientras le guste ¿No? La canción Porque tú sabes Trata uno de De Yo siempre he dicho que Hay que meter tu música No porque No porque yo las compuse Se va a ir mejor conmigo Entonces Tratas de buscar voces Nuevas Que digas Ok Porque al final de cuentas Te sirve a ti como cantante Y me sirve a mí como Como compósito Correcto Entonces Vamos a platicar después de esto Por supuesto que sí Y mientras te voy a aventar otra rolita Porque no te creas que te vas a escapar todavía No, no, no Dale Para eso estamos aquí Así que compare Este Beatriz Mari Saludos Oh ya la mandé Sí Saludos 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 Este ¿Qué te parece? Hoy te estabas hablándome de De música Viejita Ajá Apoyen con los tiqui tiqui Porfa Dice Dice Mari Apoyen con los tiqui tiqui A ver los tiqui tiqui Échenle, échenle Pongan a trabajar ese dedito ¿Qué tanto te gusta del grupo Indio? Me gusta Nada más que A ver qué canción Dime Ahorita te voy a buscar una Exacto Espérame un poquito Tú dime que Te sale por ahí Vemos Vemos a ver Qué es lo que me recuerdo Mira me gusta Indio Me gusta los terrícolas Me gusta Bueno Indio A lo mejor no me acuerdo De muchas canciones Por supuesto Que soy de los buquis ¿Qué te parece? Los buquis Ay no me digas Tengo bronco Bueno ya me voy más Si me recuerdas amor Hay una canción Hay una canción Hay una canción que se llama Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Si no te hubieras ido ¿La busco? Porfa Claro que sí Oye Marisela Marisela Claro Nada más le bajamos Le bajamos un tonito Medio tonito Y estamos A ver Déjame ver qué hay de Marisela Y nos ponemos de acuerdo Mientras Mándale saludos a la gente Tiktok Que está mirando Te saluda Jorge de California Dice Jorge de California Saludos a California Y a ti por supuesto Gracias por estar aquí Gracias a todos los que andan por aquí No se olviden de seguir a nuestro amigo Félix Acuérdense Félix Estudio VIP Tienen que seguir su página Denle ese apoyo Y hay que ayudarlo a llegar ese número Para que Sigamos viendo sus Sus producciones Que están muy Muy chéveres la verdad Qué chida entrevista Dice Mi King Mi King Yo Dijiste Saludos de Eugene Gracias Que también es Exacto Que también está por acá Por estos lados Dice Saludos De Eugene In Oregon Dice Lisset Lisset Telly One twenty six Ahí está Lisset Saludos A ver viejona Mi problema Arrepentida A escondidas Arrepentida Ok Esta canción me llega Vamos a bajar ¿Cuántos? Yo creo que le vamos a bajar Un tono Un tono A ver qué tal Y sobre ahí Mira Y sobre ahí nos vamos Cuando estés bajando Si está así Nomás hazme con la mano así Ok Estamos A ver Dale así Dale A ver Ok Allá no lo miras Está bien Ahí sí lo voy Ahí está bien Y eso quiere decir Bájale güey Bájale güey Eh la tribuna ¿Dónde anda la bicha tribuna? ¿Dónde están? Ya se durmieron Eh cabrón Los voy a sacar Méndigos Ya los voy a invitar Pero Sale pues Vamos a poner a la viejona Esta canción que se llama Arrepentida de Marisela Esta canción Esta canción de verdad Que llega Ojalá que quede en este tono Escuchen bien la letra Escúchenla bien De lo que hice De lo que hice o dejé de hacer Jamás Me arrepentí Nunca me detengo a contar Lo que gané o perdí Hay subidas y bajadas En el amor Lo sé muy bien Verte con Dios Y si contigo me equivoqué Amor ¿Y qué? ¿Qué viene otra Tras de mí? También lo sé Más no estoy arrepentida Porque te viví De norte a sur Y fui feliz Arrepentida Que ni se diga Una caída no es un final Todo es un juego En esta vida Donde no siempre Se puede ganar De ti gasté Más de la cuenta Con muy poca cosa Se conforma ella Arrepentida Que ni se diga Estoy entera Y te digo adiós No hay recelos No hay rencores Todo fue un sueño Dulce Y se acabó Así o más perro ¿Era? Tribunas dice que vamos A jubilar las tribunas Y no se pueden las pilas ¿Eh? De este a este hasta hoy Tuve tus besos De arriba abajo Sí señor Te derroché Que no me hieres Si me abandonas Solo deseo Que te vaya bien No haré una escena En tu partida Que al fin y al cabo Vas a volver Arrepentida Que ni se diga Una caída No es un final Todo es un juego En esta vida Donde no siempre Se puede ganar De ti gasté Más de la cuenta Con muy poca cosa Se conforma Ella arrepentida Que ni se diga Estoy entera Y te digo adiós ¡Ole tribunas! Bravo, bravo, bravo Oye, te llega esta rolita Machín Oye, ¿sabes qué me gustaría? A ver Te voy a decir una cosa Sí Cuando yo tenga Diez mil seguidores Voy a traer a ti A Maura Porque en vez de Maura Estoy en un concierto Aquí que estaría chingona Estaría padrísimo No más que vamos Echenme la mano Echenme la mano Síganme porque ocupamos Diez mil seguidores Para poderlo hacer Cuando tenga Diez mil seguidores Ya les dije que también Quiero regalar unas cosas Que no les voy a decir ahorita Pero cuando tenga Porque voy a estar muy feliz Así que le voy a decir Te mando aplausos Mar Blinkis Gracias Miquinjo Maura Fernanda Es una buena idea Maura dice Es una buena idea Claro que sí No estaría No estaría Hermosa Dice Erlinda Reina Hermosa la viejona Dice Gracias Este No, oye Tiene muchos seguidores Muchos seguidores Así que Muchos amigos Gracias Esto es bueno Me da mucho gusto Que mucha gente Se haya venido aquí A mirar esto Este Lo quisimos hacer Este Pero para la otra Vamos a ver Cómo podemos hacerlo Para que te pongas En tu celular Y te escuchen también Este No más que Me faltan unas Unas cosillas Para poder hacerlo Le vamos a idear Pero le vamos a idear Más pronto En la próxima Les digo Póngale Porque yo quiero que escuchen También sigan a mi amiga Maura Fernanda Ella es nueva En esto del TikTok Y yo les aseguro Cuando tenga 10 mil Que te suba el sueldo No, 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 no Bueno Comparen No, no Más lo hago Porque Aquí le estuve platicando Ya lo que quiero hacer Y va a ser una cosa Que va a favorecer mucho A los podcasts Que estoy haciendo Más que nada Porque eso que ustedes Miran ahorita Pues la tengo aquí Como les digo En vivo En un iPad Pero Si usted va Para Facebook Usted va a ver Que ya tengo Una pantalla doble Donde estamos saliendo Los dos Y tienen Todas las redes sociales Todo el rollo Y todo el pedo Entonces Es lo que quiero hacer Así que Échenme la mano No hombre No se frieguen Sí Coperen Coperen Que Que deleite Que deleite Que deleite Erlinda Reina Dice Yo creo que quiso decir Que deleite Vamos a leerlo Como que deleite Gracias Oh Dice Miquillo A Blinkies Cuando tenga 10 mil Que le suba el sueldo Sí hombre Le vamos a subir el sueldo Es más A la Blinky Le vamos a poner Yo creo que ahí Para que esté ayudándonos Ahí Mi Blanquita hermosa Gracias Para que nos ayude Dice Sí Dice Sí Dice Linda Reina Si eso quiere decir Que deleite Gracias Hermosa Que deleite Y yo dije Ok Un saludo De Jaime Para la Para la viejo A ver Un saludo de Jaime Para la viejo A de la viejona De las pelucas Que luego nos echamos El tequilazo Allá con Kari Eso Claro Claro que sí Así que Al de las uñas También que le suban El sueldo Sí Le toca Ese no estuvo Y sí Ah que la chica Ya te iba a decir Vamos a buscar Ese güey Que está echando carrilla No manches Pon unos pinches tablazos A lo alto Para que se le llame También a mi amigo Que pedo José Por favor Que pedo José Sí 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 Ah bueno Sabía que era él Ahorita yo decía Bueno quién es Que pedo José Es él Es él De las uñas Síganle Que pedo José Sigan a Maura Fernanda A Maura Ojalá ahí también Hay una canción Que te voy a poner a cantar Te voy a decir Porque es una canción Que le encanta a mi esposa Y la canta No tiene nada que ver Pienso yo que no tiene nada que ver Con lo que dice Pero Se llama De Aida Cuevas Me dijiste La de De este Ay Bueno ¿Le bajo? Creo que sí Uno Dos Sí Yo creo que Dos Y ahí vemos Esta canción Te la voy a poner entonces Es una canción que A mi esposa siempre la hago cantar No le gusta Pero dice Dice Mi Kingio Dice ¿Qué pedo José? Listo Ya está siguiendo Mi Kingio Dice Vale vale Comparece Echen la mano Compare Ya saben que Ahí estamos Echándole Echándole la mano Uno con otro Así compare Así que Y ya saben A los diez mil Viene la viejona Con Maura Fernanda ¿Qué les parece? ¿Cómo les caería ese rollo? Eso va a ser un deleite Así que Apúrese por ahí Hágame Echeme la mano Diez mil Y lo hacemos Ya saben Es más Va a ser la primera entrevista Después de los diez mil Jorge Ureña te admira Dice Jorge Ok Jorge Ureña Es con quien hice la película Es más Te voy a decir algo Jorge Ureña Fue el que me impulsó a cantar Cuando yo llegué a Estados Unidos Ah ok Él fue el que me Me invitaba a su casa Con su hermosa esposa Lucy Que los quiero muchísimo Sus papás y mis papás Son compadres Son como parte de mi familia Ok El cariño de mi parte Es así Y siento que el cariño De parte de ellos Así a este lado Es igual Jorge fue el que me empezó A invitar a su casa Porque se hizo pues Como un estudio ahí Claro Y empezamos a grabar Y con Jorge Grabé mis primeras canciones No se nos ha hecho Hacer un video Pero un día Estoy segura Que un día Se nos va a hacer Entonces X keyboard Dice así Es él Sí X keyboard Sale como LX Y X Keyword Tiene que ser Tiene que ser Jorge Y dice Jorge Mira no sé si sea él ahí Porque no tiene el nombre En ese pero bueno Gracias Gracias Mar Es que ya me está siguiendo También Gracias Te queremos un chingo Dice Va a ser Jorge Te queremos un chingo Gracias por estar aquí Jorge Qué honor Y ya saben que los quiero Muchísimo Saludos al Qué pedo José El de las uñas Dijo Ponle ahí güey El de las uñas Aunque sea unos dos días Por eso El de las uñas Cabrones Que sepan quién es Pues por lo menos Ahí mi compa Este Ok Entonces vamos a echarte La de ¿Qué te parece? ¿Sí? Perfecto Vamos a ver cómo sale Si no sale que se parezca ¡Tribunas! Eso Vamos a la fila Cabrón Los saco Eso Los jubilamos Hoy nomás Estas son de las uñas Estas son de las de cajón También Amo esta canción Tras nochear Tras nochear Es tu vida como un carrusel Que por más vueltas y vueltas des En el mismo lugar En el mismo lugar Ser infiel Vuelve a ser como en el cuento aquel Que por más bueno que quieras ser Siempre malo serás Tú Me heriste con tu desdén Te olvidaste Que yo también Tengo un corazón Tú Me has hecho tanto llorar Tú me has hecho tanto esperar Con desesperación Mira a mí sufrir Oye mi alma de mí Que no ves que sin ti Ya no puedo vivir Ven Quiero sentirte otra vez Ven ahogar Todo el padecer Que me dio Tu desdén Oye mi alma de mí Oye mi alma de mí Que no ves que sin ti Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir Vale, vale, cabrón Ay, espérame Ahorita la encuentro ¿O qué? A ver Sí, ahorita vemos Y de hecho Si esa la puedes agarrar De YouTube Ese es el tono Ah, por ahí va a empezar Salud para la gente Que está por aquí Vayan, hombre No me había tocado Un TikTok Un TikTok en vivo Donde hubiera tanta gente Me echaste toda tu gente Para acá Qué bueno Gracias Definitivamente eso pasó Porque siempre se queda Nomás como 10, 15 Ay, perdón ¿Cómo se llama la canción? A chillar otra parte Y es, mira Esta pantallita La amarilla Ok ¿Vas los saludos Ahí para la gente? Ay, sí No, pues a todos Les agradezco Que de veras Están acá Este A todos, de verdad Y les encargo El apoyo A nuestro amigo Félix Para crecer su cuenta Pero de verdad De verdad De todo corazón Muchísimas gracias Por estar aquí Gracias por su apoyo La neta Si estaba preocupadita Dije A lo mejor No se conecta Mucha gente Pero bueno Igual le vamos a dar Dije Es una experiencia Muy linda Les agradezco De todo corazón Su apoyo Ya lo saben Que los adquiero Los estimo muchísimo De repente Nos volvemos como familia Gracias ¿Quién la canta La canción Me dijiste? Alejandra Orozco Van a decir Que milagro Que estás tomando agua Es que este bueno No nos trae nada No, dijo que alcohol No, no es cierto Pero este Mi mamá y mi hija De seguro Se iban a estar diciendo eso Vamos a quitar El libre de milcho Ahorita porque hay una Dime cuando la mire De arriba Ok Si no Mi mamá y mi hija Me traen Pero corriendo Con el agua A todo lo que da Quieren que me oxide Acomode el lugar Ah, mira lo malo Todo está haciendo hacer Llamero, llamero, llamero Andale, llamero Ok Ok Ahí está Mira nomás Ay, 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 ay Esta también es una de las llegadoras Este Sí Sí también Este Me puedo conectar con ella En algún momento de mi vida Sí Está muy linda Sí Claro que estoy llorando O es que acaso esperabas Que hiciera una fiesta Como despedida Y aplaudir que te vas Destrozando mi vida O que al irte me vaya Corriendo a la iglesia A pedirle a Dios Que te bendiga No 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 podré perdonarte A pesar que te amo Con toda mi alma Me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme Y te advierto que voy a venarme Vas a besar el suelo Por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón Y no dud Que me endigarás Por un beso Mis labios Tu piel rogará Que la toquen Mis manos Sé que voy a gozar Cuando vengas llorando Me voy a burlar De ti al verte arrastrando Te arrepentirás De haberme conocido Porque hoy me declaro Tu peor enemiga Y lo que te mereces Por abandonarme Es que al volverte Mane A chillar a otra parte Por no decir de otra manera Ahí nomás compadre Échale sentimiento Dice Alex Y dice Y si le queda el saco Pongas Eso dice Mar Gracias A chillar a otro baile Iñor Dice Que bonito cantas Viejo Una dice Linda reina Gracias No No podré perdonarte A pesar que te amo Con toda mi alma Me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme Y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo Por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón Y no dudo Que mendigaras Por un beso mis labios Tu piel rogará Que la toque en mis manos Sé que voy a gozar Cuando vengas llorando Me voy a burlar Vete al verte arrastrando Te arrepentirás De haberme conocido Porque hoy me declaro Tu peor enemiga Y lo que te mereces Por abandonarme Es que al volver Te mande A chingar a tu madre Así nomás, oiga Claro que sí ¿Qué dicen las tribunas? Así me lo compadé Les gustó, les gustó Les gustó el final Les gustó el final Oye, no, no, no Pues sí es una de las canciones Una sonrisa blanca Está muy padre Me gusta mucho Una de las buenas canciones Sí Manda un saludo En los quejitos Claro que sí Claro que sí Bueno, igual Le seguimos pidiendo el apoyo Pero también, también Ayúdenos a crecer la cuenta De nuestro amigo Félix Les agradezco mucho Que estén aquí Gracias por estar compartiendo Gracias por estar dándonos Sus likes Gracias por estar visitándonos Gracias a los que van llegando Y los que se están quedando Desde el principio Gracias Y a los que puedan estar Acompañándonos un ratito Nada más Igual, muchas gracias De verdad Se agradece de todo corazón El apoyo Especialmente Shout out ¿Verdad? Para mis amigos De Sacualco de Torres Gracias Mi bello Sacualco de Torres Que quiero Y lo tengo en mi corazón Gracias Ahí está Bueno, ahí está la viejona Oiga, viejona ¿Qué te parece? Dime una canción Algo más que quieras agregar Algo más que quieras agregar Aquí Este Y que me digas Con cuál pudiéramos Cerrarle un poquito Cerrar Miras, el tiempo se va de volada De verdad Rapidísimo Estamos llegando De las dos horas Sí, a caray Sí A caray Ya miro a Pepe aquí Como muy seco también Así como que Ya hace falta que me paguen No, este ¿Qué te parece? No sé A ver, te dejo escoger De todas las que tenemos ahí Te dejo escoger Alguna que te guste Vamos a ver, a ver si es cierto Sí Y pues nada O sea, simplemente Vuelvo y repito Les agradezco a todos La comunidad en TikTok Se ha hecho padrísima Tengo amigos desde que inicié Tengo amigos nuevos Que también se han vuelto Una gran fuente de apoyo Muchísimas gracias a todos Y pues esperemos que esto dure Mucho tiempo más Les agradezco Su acompañamiento en los lives Pues el apoyo que me dan En redes sociales Muchas gracias La página de Facebook La tengo un poquito dormida Pero yo creo que ya La vamos a despertar también Y pues vamos a enfocarnos En hacer más música En estar un poquito más activos Me urge regresar a esto A hacer mis lives A cantarles A convivir también con ustedes Entonces pues ahí van a estar Viendo más de su amiga La viejona de las pelucas María Esther Ponce Y les recuerdo que ahí está La página de YouTube Para que puedan visitar Los videos No son videos en la mayoría De buena calidad Pero vaya Hay unas cancioncitas ahí Que son de verdad carioque Pero tengo planeado Empezar a grabar más Ya que ya hay un mejor equipo A subir más videitos por ahí Y pues si Dios quiere A lo mejor un proyecto aquí Con nuestro amigo Claro Vamos Ahorita vamos a platicar No les vamos a platicar No No queremos que estén aquí presentes Porque no sabemos nada todavía Ni cual ni donto Pero vamos a platicar Ahorita después Exacto Dice Le llegó la canción a Pepe Dice Maura Fernanda Y luego dice Sigarrido Alexis Dice Eso le pasa Por andar con la sirvienta Me lo aventó Chico Me lo aventó Chico Dice Ah como que no Eso le pasa por coquetear Con la sirvienta Dice Yo pienso que sí Pepe No te pagues de lanza Pues también Es que ya ves Te la ves llevada fuera A otro lado Ya nadie puso aquí Para que hicieras Tu última actuación Pero ahorita vamos a cerrar Con una de estas también ¿Qué te parece? Te voy a poner una Que te dije Que quería que cantaras En inglés Sale Y quiero escucharte Esta que no me gusta mucho también Aunque no la entiendo Pero me gusta Ya hacemos dos Te le bajé unos dos tonos Vamos a ver Qué tal sale así ¿Sabes? Sale Déjala regreso Porque quiero Wait, wait, wait Hay otra de fondo Sí Ah pinche YouTube Cállese cabrón Vámonos Pues A ver cómo lo oyes Anda ¿Está abajo un poquito? No sé, ahorita vemos No, no No Late at night When all the world Is sleeping I stay up And think of you And I wish on a star That somewhere you are Thinking of me too Cause I'm dreaming Cause I'm dreaming Cause I'm dreaming Of you tonight Wonder if you'll ever see Wonder if you'll ever see And I wonder if you know I'm there If you looked in my eyes Would you see what's inside Would you see what's inside Would you even care And I just want to hold you And I just want to hold you close Of you tonight Of you tonight Till tomorrow Till tomorrow I'll be holding you tight And there's nowhere in the world I'd rather be Than here in my room Dreaming about you and me I can't stop dreaming I can't stop dreaming Mi amor Como te extraño Late at night When all the world Is sleeping I stay up And think of you And I still can't believe That you came up to me And said I love you Now I'm dreaming Of you tonight Till tomorrow And for all of my life And there's nowhere in the world I'd rather be Than here in my room Dreaming with you endlessly Dreaming about you tonight With you tonight With you tonight With you tonight I'll be holding you tight And there's nowhere in the world I'd rather be Than here in my room Dreaming with you and me Dreaming about you Dreaming with you and me Dreaming with you and me Ya lo vamos a poner para que ya está espectacular esta canción Muy linda, muy linda Viejona, viejona, te agradezco muchísimo, muchísimo Tienes una chispa muy chingona, la neta, te voy a decir la verdad Y pues más que nada te agradezco que hayas venido En realidad este a... Le agradezco a Maura por haberme puesto en el camino aquí para que pudieras venir acá Y que me hayas aceptado Eres una persona súper, súper de buena vibra, la neta Gracias Se siente la buena vibra Entonces, gracias por los dos por el show Dice Keyboard Gracias, Jorge Jorge, Jorge, sí, ese es cierto Sí Bravo, dice Miquinjo Maura, Fernanda, muchos corazones Maura, gracias Este, y pues vaya, wow Te sigue mucha gente Gracias, Félix Félix, de nada Blinkies Blinkies Ya te ganaste ahí un puesto, eh Preciosa Te voy a mandar un mensaje, Gag, que esté en vivo para que estés ahí haciendo Gracias a mí, Félix, también por el apoyo a la viejona Dice Alex Claro que sí, compadre Gracias Aquí estamos, como les digo, primera vez que nos conocemos Y este, pues ya vieron, hermosa, 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 voy, hermosa, voy, dice Güereja Güereja, escribe bien las pendejadas que pones, carnala Que hermosa, voy, que qué fue eso, hombre, ponte las pilas Carola, Carola, siempre está Carola también aquí Lourdes Cruz Amiga, me tuviste pegada a Teleconference Felicita, felicítate a los dos Ah, muchas gracias Gracias, 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 amiga, gracias Y les agradezco mucho a la gente que me siguió Ahí se vinieron como unos cuarenta, hasta Muy, muy buenos Excelente Se los agradezco mucho Una medalla, dice Blinkies Una medalla, le vamos a poner a Blinkies Sí Te ganaste un tazo, ¿verdad? Totalmente Ey, viejona, pues este Da tus últimos saludos Da tus páginas Da todo lo que tenga para que la gente Para despedirnos Porque, para que no sepan Ya me queda el cinco por ciento en el TikTok Claro que sí Para que vean por qué no lo quiero hacer en la tableta Sí, no, no, bueno Pues está muy fácil La viejona de las pelucas en Facebook La viejona de las pelucas en TikTok Y bueno, mis redes sociales Mías, mías Mariesteer Ponce Mariesteer Ponce Y pues ahí estamos Ahí estamos Gracias a todos Muchas gracias por la invitación Félix Un honor Conocerte Un placer Muchísimas gracias Y a mi Pepe que vino aquí a ayudarme El de las uñas Me rescató mis uñas Y bueno, mil gracias Pepe por acompañarme Ahorita te lo vamos a invitar Un cervezo Para que no diga Sí, caray No diga nada Viejona, pues otra vez Te lo agradezco mucho Y bueno, pues hasta la próxima Compadre Ahorita tenemos por ahí Otros proyectitos El viernes Vamos a estar por aquí Grabando con mi amiga Maura también Así que Excelente Y no les voy a decir Qué vamos a hacer Pero vamos a estar platicando Ahorita yo Algo que ustedes no pueden escuchar todavía Así que Que pasen linda noche a todos Blinkys Gracias Blinkys De verdad Te lo agradezco mucho Blinkys Este Ahí te vamos a dar un texto Que esté en vivo Muchísimas gracias de verdad A todos por acompañarnos Gracias por todo el apoyo Y me hacen muy feliz Muchas, muchas gracias De todo corazón Jaime Carranza dice Gracias por darnos El deleite de escuchar Gracias a ustedes Saludos cuñado Pongan las pilas cuñado Saquen las chelas Es lo que voy a hacer Vámonos A pistear compadre A huiwi A huiwi Sale viejona Muchas gracias Gracias Nos despedimos Besos Gracias